En Guanajuato, los jóvenes la están rompiendo en grande. Alumnos del Sabes de Mineral de la Luz hicieron un robot que juega fútbol y ganaron el Campeonato Internacional de Robótica en Houston, Texas. Alumnos del Conalep Silao ganaron el Mundial de Robótica en China. Alumnos de primaria en Dolores Hidalgo fueron al First Lego en Estados Unidos. Recibieron mención honorífica. Por eso decimos orgullosamente que construir el mejor sistema educativo de México es nuestra grandeza y nuestro legado. Secretaría de Educación de Guanajuato. Grandeza de México. Gracias por ver el video.